La decimoséptima edición de las Noches Flamencas del Faro que se iba a celebrar este sábado 1 de septiembre en Barbate vuelve a aplazarse por segunda vez, ya que este evento estaba previsto para principios del mes de agosto pero debido al fuerte viento de levante la organización tomó la decisión de aplazar el recital flamenco En esta ocasión el motivo del aplazamiento es el descuadre de agenda de los integrantes del cartel En este evento iban a participar artistas de la talla del Cañejo y Ramón Heredia además del dúo de Estela Maya y Nono García y los grupos Castacalé y Omada Me Compás El ayuntamiento asegura que esta edición de las Noches Flamencas del Faro no se ha cancelado sino que se ha aplazado, por lo que desde ya trabajan para buscar una nueva fecha en la que celebrar este evento con más de 15 años de tradición en el municipio